Hoy te miré con otro divirtiéndote y van besándote al caminar Ya me cansé y estoy notificándote que no te quiero ver nunca jamás Mi corazón estaba ilusionándose, por eso me dolió tu falsedad Viendo lo bien que ya se iba pegándome, tu amor ya no valió ni la mitad Y si tú crees que te voy a perdonar, escucha jajajaja la risita que me da Yo no te pido ni amor ni caridad, te doy mi jajaja y hasta nunca jamás Me voy, me voy y tú sigue divirtiéndote y desahogándote la dignidad No volveré contigo ni pagándome, lo que en un tiempo fue, no será ya Alguien por ahí está solicitándome, está ofreciéndome tu corazón Al mismo Dios estoy agradeciéndole lo pronto que mandó mi curación Y si tú crees que te voy a perdonar, escucha jajajaja la risita que me da Yo no te pido ni amor ni caridad, te doy mi jajaja y hasta nunca jamás Y si tú crees que te voy a perdonar, escucha jajajaja la risita que me da Yo no te pido ni amor ni caridad, te doy mi jajaja y hasta nunca jamás Yo no te pido ni amor ni caridad, te doy mi jajaja y hasta nunca jamás Yo no te pido ni amor ni caridad, te doy mi jajaja y hasta nunca jamás No te pido ni amor ni caridad, te doy mi jajaja y hasta nunca jamás Por que la mierda lo que mi jajaja voy a perdonar